Ya son las seis con veintitrés minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, esta es la Z-101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Momento del comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, buenos días a todo el país otra vez y a todos los que desde ahora también se integran con nosotros en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, hablar sobre la tragedia que hemos vivido en esta República Dominicana, que es el terruño nuestro, hablar de que todo el mundo, todos, hemos hablado de unidad nacional, hemos hablado de que no debemos de politizar las cosas ahora mismo, de que usted no debe salir con una barra basada de campaña o queriendo empañar las acciones que se están tomando para poder ayudar a quienes realmente necesitan ahora mismo, que se les tienda una mano amiga. Creo que algunos políticos han mostrado realmente lo que ellos son. Han mostrado la insensibilidad, han mostrado el descaro, la desfachatez de querer simplemente empañar todo, queriendo tomar acciones, acusando y queriendo decir que aquí todo es para una película. Oígame, qué descaro, qué ganas de simplemente ensuciarlo todo y demostrar que ustedes, como partidos políticos, lo único que les importa es el poder. No les importa la gente, no les importa el sufrimiento que tienen los dominicanos en este momento, no les importa a toda esa gente, todas esas víctimas que andan por ahí, que hoy no tienen casa, que hoy no tienen ajuares, que hoy muchos perdieron a familiares. Para ustedes despacharse en una rueda de prensa o en algunos medios también para decir, ah, vamos a vivir una película de esto, yo creo que a algunos de ellos se les olvidó para qué se utilizan los micrófonos. Se les ha olvidado que los que están ahí afuera, a esos que ustedes aspiran a volver a gobernar algún día, son los dominicanos que fueron engañados por mucho tiempo y que hoy en día están ahí y que son las víctimas de estas consecuencias de la madre naturaleza. Que esto no fue algo que se lo inventó ni Valentín, ni Roberto, ni yo. Que estamos hablando de que esos dominicanos, que hoy en día no tienen un hogar, que hoy en día no saben dónde sus hijos van a poder recuperar las cosas para poder volver a la escuela. Esa es la denominada película que ustedes mencionan. Deberían de analizar bien, porque antes de usted querer decir o simplemente denigrar lo que se hace, ustedes lo único que demuestran es que más que querer hablar de política, a ustedes no les importa a un carajo la República Dominicana. A ustedes lo único que les importa es el interés propio. Paso con el comentario de nuestro compañero Carlos Fernández. Adelante, Carlos. Señores, muy buenos días. Gracias a Roberto. Ayer, los cancilleres, los representantes diplomáticos del Perú y Cuba expresaron condolencias al pueblo dominicano por el fallecimiento de 24 personas a la fecha, conforme a los informes del centro de emergencia. Y mientras tanto, el canciller peruano dice que siente pesar por los lamentables fallecimientos. De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el señor Bruno Rodríguez, expresó y externó su lamentable, más bien el pésame, a los familiares de los fallecidos en esta tragedia, fruto de estas lluvias de este fin de semana. Otros gobiernos también estuvieron pendientes y expresando solidaridad al pueblo dominicano por esta tragedia. He visto en los medios de comunicación recientemente que si se puede demandar por estos daños, que si se puede pedir indemnización específicamente a los familiares de los fallecidos. Pero, ¿a quién sería? ¿Cómo sería el procedimiento en caso de...? Primero, la Constitución, en su artículo 148, nos habla sobre la responsabilidad civil. Pero ahí tenemos también lo que es la ley 107-13, sobre los derechos de las personas y sus relaciones con la administración y los procedimientos administrativos. En definitiva, señores, sí se puede realizar una demanda. Ahora, desde estos medios de comunicación, con la responsabilidad que siempre nos caracteriza, abogamos por lo que es la solidaridad primero y el entendimiento entre todos. Veo un gobierno preocupado en procura de llevarle la ayuda, la asistencia a esas personas que han sido afectadas fruto de estas lluvias. Veo a un gobierno con sus instituciones funcionando de manera eficiente con respecto a la respuesta a esos familiares que han perdido personas fruto de estas lluvias. Y en ese tenor, le corresponde al gobierno hacer hincapié en cuanto a la indemnización específicamente a esos 24 fallecidos para indemnizar a sus familiares. Con respecto a los puertorriqueños, veo cómo se ha estado trabajando en procura primero de brindarle la ayuda necesaria a los familiares incluso de los fallecidos para que puedan llevar de manera rápida esos cadáveres a su país. En ese tenor, lo propio se observa en nuestro territorio con la ayuda a los familiares de los fallecidos. Ahora, lo que hay que, al tratarse ya de 24 muertos identificados, buscar de manera directa y eficiente a los familiares de lo mismo. Y el Estado tiene recurso. Más allá de brindarle un corchón, una caja o un ataúd, el Estado tiene recurso. Ya lo vimos con la tragedia de San Cristóbal, donde el ministro administrativo de la presidencia, Joel Santos, se desplazó y le estaba otorgando de 50 mil pesos a los familiares de los fallecidos. Entonces, lo propio se puede hacer con los familiares de los 24 fallecidos hasta ahora con esta tragedia de estas lluvias este fin de semana. Reitero, el Estado tiene recurso. No hay necesidad de apoderar a un tribunal para que durante años estén buscando una indemnización económica. ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo!